Se rivalaba, se caía, el jugador Villarreal, por eso la tiene el cepillo, se va el cepillo, Palermo, 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 gol. ¡Gol! ¡De boca! ¡Sobre la hora, el loco, el loco, sí, el loco! ¡Martín Palermo! Va a meter el centro, deja Rivarola para Teté González, Grisález por la derecha, va para Grisález que le va a pegar, ahora lo quiere ganar Colón, le da Grisález, golazo. ¡Gol! 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 ¡Nicolón del Sabalín, Luis Fototono! ¡Luis Orisález! ¡Mercado! ¡Sale con la pelota, Mercado! ¡Lo tenía libre a Cáceres por el otro lado! ¡Si la feina, Sotelo! ¡Cuidado, la feina, Sotelo! ¡Señoras y señores! ¡Gol! 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 Estudiantes de la Plata La pelota la tiene Ortigosa, ya igualaron 0 a 0 Estudiantes de la Plata y Rosario Centrario, el centro que va, Calderón que busca, Marique Clasac, un gol más de Argentinos y Argentinos será el único puntero, ahora Calderón, ahora Calderón, ahora Calderón, todavía. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Argentinos, Junior! ¡Señoras y señores! ¡Electrizante final, apasionante final! ¡Lo ganaba Argentinos, Junior 1 a 0! ¡Lo dio vuelta Independiente 3 a 1! ¡Y en el epílogo del juego apareció Matías Caruso! La pide Cachete, va Luna, en el camino Musi, se viene Franco, la tiene Luna, tocó para Cachete, solo para la derecha Calmarini, va la pelota para el pato Calmarini, lo quiere ganar Tigre, lo quiere ganar Tigre, la tiene Calmarini, mete el centro pasado, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Tigre viene! ¡Gol! Pate por ahora en el primer puesto y falta una fecha para que termine el fútbol grande de la Argentina, pero cuando empuja a Milito, Independiente quiere, la tiene arriba, ¡pucina arriba! ¡Gol! 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 ¡Electrizante! ¡Cuánto faltaban 4 minutos para terminar el partido! ¡Apareció Pucineris y Lucas Andrés! ¡Pucineris! Independiente 1, Boca 1, Independiente le sigue llevando 3 puntos a Boca y acaricia el campeonato Mauro diga vamos que en el final lo ganamos Mauro para Ortega, habilitarlo de Ortega Por arriba, goooool GOOOOOOOL Tranquilo, Skoko, uno de los goerders del torneo junto a Chigliotti Racing quiere prenderse, le queda Maxi, mano a mano va Maxi GOOOOOOOL 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 Señuvo el puntero, una fiela Rodríguez, mano a mano El palo estará, por ahí aprovecha alguna oportunidad, pero lo espera en su propio terreno Se viene Nani en Vélez La Ribei, la Ribei, la Ribei, la Ribei El arquero, el arquero, la arquero Morales Morales, Morales el campeonato, Morales el campeonato GOOOOOOOL 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 de Vélez Arfiel cuando reclaman falta contra el arquero Monzón apareció Morales a los 39 minutos del segundo tiempo toda la gente huracán le discute al árbitro de que había falta contra su arquero que está tirado y dolorido al igual que el hombre de Vélez señoras y señores Morales Maxi Morales le está dando la victoria a Vélez y por ahora y por ahora le está dando el campeonato hubo un contacto físico con el la metían hacia el medio le quedó la pelota al Kille González ¡Gol! 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 con este resultado Racing queda en la promoción y Central sale de la misma el campeonato está el Rojo Vigo mejor que nunca ha ganado Central por 3 a 2 la mata Buena la va tocando atrás para Romagnoli va por el medio sigue Romagnoli ataca San Lorenzo lo quiere ganar sigue Romagnoli se metió en el área se entra en Azurda y está ¡Gol! 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 San, 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 San Lorenzo, Sigliotti, 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 el Puma, Sigliotti de cabeza, lo más difícil lo hace, lo más fácil lo erra, una maniobra inolvidable, magnífica por la izquierda, de Romanioli con zurda, estaba muerto Newells. Salahria buscaba aachope, la sacaba a Caruso, miro el reloj, al reloj, al cronómetro le quedan 10 segundos finales, la última pelota, Huracán quiere empatar el centro de Romero Agamarra, adentro aachope, gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Olimpo A través de Martínez Martínez Virela Atención que se viene el chip y la deja para Landa Lo tocan, hay falta, es tiro libre Para Colón, va por el milagro El sabalero Advierten Los hinchas de Colón Lo que está sucediendo Va por el empate que lo deposita En el desempate frente a Rafael, viene al centro Ahora se le escapa Champana, ahí está esa pelota ¡Gol! 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 De Colón Que llega al partido Desempate frente a Atlético De Rafael, ya terminó ese partido El chip y ahora Román La pisa Román La masa Román Sigue Román, Román, Román ¡Gol! 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 Boca quiere dar otra vuelta olímpica Boca le está ganando a San Lorenzo 1 a 0 ¡Gol! 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 6 minutos y medio ¡Gimnasia! ¡Gimnasia 3! Atlético de Rafaela Cero doblete de Niel En dos minutos fatales Para Atlético de Rafaela La metieron pasada a Niel Y a cobrar Señoras y señores Todavía quedan un par de minutos Gimnasia Llegó a la tercera invasión En el estadio Entraron todos Señoras y señores Algunos paros cardíacos En muchos rincones del país Señoras y señores Vamos a ver que le pega Se está terminando el partido Está Sandoz Está Silabert Silabert que le pega ¡Gol! 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 Vélez El paraguas José Luis Y la ver Sobre el final El arquero de Vélez Convirtiendo el gol Y Vélez Más líder que nunca Aunque no lo crea Y la ver Vélez 1 Español 0 Sobre el final Y el árbitro que dice Que terminó el partido Allí está el centro de Vitali Rebota a la punta Cambia a su sigue Vitali Vitali, Vitali, Vitali Y... Salva el arquero Pero no queda para Bastia Al que no pega ¡Gol! 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 Allí vendrá el centro de la bruja Vértigo Mánquezar y se queda al galeza ¡Gol! ¡Decenso Rafael Ayala! ¡Gol! 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 ¡De River! ¡Estaba ganando a Boca 3 a 0! ¡Y el cabezazo de Celso Ayala! ¡Gol! 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 De Atlético Tucumán Minuto 50 Aliendro llegó para empujarla Para mi habilitado Vamos por la Virgen Vamos viejo La quiere peinar en el área ¡Gol! 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 Se viene Rogelio Va a quedar libre Sánchez El centro vino para Carlita Está fuera del área Le pegó 3 Dejala pasar para Sánchez Trecegué Por el amor de Dios Un horror lo de Trecegué recién La pelota la va recuperando Mirazzi Boca Le empata el partido Trecegué estaba en trama Para el gol Solo Sánchez Él pateó al arco Encima de un rival Se viene Pared Pared por un costado Vino para Costa A Costa con la pelota Costa coloca al centro Al área para Silva Pecho de Silva Está el empate de bien Hermiti ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Ermiti! ¡Ermiti lo hizo Los 45 minutos! ¡Ay Trecegué! Trecegué Almeida ¿Qué quisiste hacer Con la salida de Mora? Y dejarlo a Trecegué En la cancha Trecegué Está en la cancha Muchachos Y perdónenme Los hinchas de River Que tanto lo ovacionan Está porque ustedes Quieren aplaudir Un hombre que dio Por el fútbol Pero que ya no da Entra Rivarola Está libre Corti Lo busca Ortega Le sale Fornero Y esta Orteguita Metió el cetro Y está Francescole ¡Gol! ¡Gol! ¡River! Francescole Y si se fue ¿Qué? Gol de River Francescole Francescole Y el príncipe El goleador El que quiere dar la vuelta En la bombonera River 2 Talleres de Córdoba 1 Festeje todo Grita Navarro Montoya Así va arriba No puede Toca Gareca Gol ¡Gol! 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 De Vélez Ricardo Gareca Es 3 Toca 3 Se produce el milagro Allí va la pelota Al área chica Entra Gareca Toca corto Sobre un costado ¿Qué quiere esperar ahí Las señores? Por adentro Se va ubicando Salcedo Está Ligüe Prichoda También Se queda Noguera Centro de Nico Domingo Va Noguera ¡Gol! ¡Gol! Ahora sí Vendrá la orden del juez Para que le pegue Se adelanta Maxi Rodríguez Aquí viene el centro Alquero se quedaba Atención Insiste Formil Que la pelota En el área perdida Le va a quedar otra vez A Maxi Maxi como viene Le pega ¡Gol! 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 De Nido ¡Gol! 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 En la última pelota del partido Para mi Tagliafico De cabeza empata el partido Panfiel 1 San Lorenzo 1 Decíamos sube Luquetti Está Rodrigo Díaz La corre Salomón Gana Salomón Está gol El Clásico del Sur tiene dueño Es Lanús Graziani pone el 1 Haciendo los 46.30 de este segundo tiempo Señoras y señores final El Clásico del Sur Para Lanús con gol de Graziani Acaba de ganar 1 a 0 Flojo arbitraje de Bassi De dar vuelta esta historia en el Clásico Acaba Tarragón a la orden de Tello En el arco Andújar Va Tarragón a tirón Gol 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 De gimnasia Cristian Tarragona 34 minutos 30 De este segundo tiempo Palermo Palermo Gol Cantalo, 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 cantalo Gol de boca Gol 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 También está Jerez Silva Vino para Cruzenerla Bajó con Jerez Silva El toque atrás Le queda Guiña Remató Guiña Gol 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 De la T La T de primera Gol de Guiña Gol de ascenso Gol de campeón Hizo más que regalarse la T Y se viene Figueroa Pelota para Maxi Tiene el empate La fiera Maxi El enganche Maxi Gol 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 De Neusavoy Maxi Rodríguez Esa generosa le pueda dar un agónico triunfo Ese empate La resistencia a la marca San Martín de San Juan Colman y el tiro libre Espera Domínguez Donate Gol 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 Enloquece la gente de Independiente Está ganando el clásico El conjunto de Pelegrino 44 y medio Viene el centro Segundo palo Se queda el arquero Le queda de palo Quiere empatar Racing A marotazo de hogado Ahora se anima Racing desesperado Obligado Le queda Romero para empatarlo Racing está en el área Oscar La pincha al área Le queda una chilena El palo Gol Gol Nicha López Gol 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 El lucha López Metió una chilena en el área El punto penal Gol de Racing Empata el partido La academia A los 45 minutos Del segundo tiempo Tiro de esquina para River, arco del microestadio. Se adelantará Lanzini, córner, pierna derecha, mal centro. ¡Gol! ¡Anticiparon Orión! ¡Gol! 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 ¡River! ¡No! ¡Rugelio no! ¡Ramiro Funemori lo hizo de cabeza! ¡Gol! ¡Anticipando en el primer palo de cabeza a Boca! ¡Lo duermen siempre! ¡Increíble Boca! ¡Espera de los Santos! ¡Espera Valentín Gómez! ¡Va al envío! ¡Va al centro! ¡Armani! ¡La saca Armani! ¡La había encontrado muy bien Prato! ¡Y ahora Jara rebote! ¡No pasa el peligro! ¡Buca Maidana! ¡Viene por la derecha! ¡La buena acción! ¡Pase atrás! ¡Gol! 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 ¡De Vélez! ¡De Vélez! ¡Va Méndez! ¡Va Méndez! ¡Va Méndez! ¡Le propone la gambeta! ¡Va al fondo Méndez! ¡El centro de Méndez! ¡Cáceres al medio! ¡Señores! ¡Bustoni! ¡Le va a quedar al polaco! ¡Menende! ¡Gol! ¡Gol! ¡González! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡De Boca! ¡De Jara! ¡De Jara! ¡De Jara! ¡De Jara! ¡Es el gol del campeonato! ¡Ya lo firmo! ¡Ya lo aseguro! ¡Boca será el campeón! ¡Boca será el campeón! ¡Ha ganado el campeón! ¡Jara! 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 ¡Se va! ¡Se va nomás el partido! ¡Viruta vera para Albertengo! ¡Ahí está Albertengo! ¡Lo gana Albertengo! ¡Gol! 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 ¡De Rafaela! ¡De la crema! ¡De la crema! ¡De Albertengo! ¡Señores Albertengo es de primera categoría! ¡Acapa muy bien Chávez ante la marca de Blanco! ¡Y va a buscar el área! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Tiene Spinazzi! ¡El gol de la salvación! ¡Gol! 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 ¡Desarmiento! ¡Spinazzi! ¡Era la última! ¡Lenis! ¡A ver qué hace Lenis! ¡Espera a Bollero! ¡El centro para él! ¡Bollero la dejó correr! ¡Le quedó para Barcelona! ¡Lo gana argentino! ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡Y Cataluña lo hizo! Belgrano se juega la última para empatarlo Pierva arriba la mete de una al área Va todo Belgrano La pelota que vino para Furze ¡Rigoni! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡De Belgrano! ¡Qué golazo de Rigoni! Para que se venga Morales lo gana Tigre en esta Escapa Cachete, se la juega Cachete Frenó Cachete El balón para Cavallaro, va Cavallaro Enganchó, pase para Cachete, Cavallaro ¡Gol! 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 ¡Gooooool! ¡Gooooool! ...de locos este partido, señores. La última bola del encuentro, ¿la sacan para el sapo o no? ¡A ver, la sacaron! ¡Gooooool! ¡Martínez al arco, Martínez! ¡Gooooool! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Chacarita! Tomó por el empate heroico. Se mueve. Menose con uno menos. Se entra al vino al centro. Musto hacia atrás. Herrera. Se le escapó. ¡Gooooool! ¡Le hizo mal! ¡Gooooool! La tocan para Domínguez. Domínguez que se va a perfilar. Domínguez que sigue. Domínguez que tira. ¡Gooooool! 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 De gimnasia, gol de gimnasia. Gol de gimnasia. Gol de gimnasia. … Y da cachete morales. Se metió el chelo Díaz en la línea. A ver, el remate al arco, Rodríguez, ¡goooool! ¡Gooooool! Pablo Pérez, ahí está, lo tiene, media vuelta, está el gol de Lodeiro, el error. Ahí está el gol de Paván. ¡Gooooool! ¡Gooooool! Para la Academia. ¡Copetti! Ahí va. ¡Copetti! ¡Copetti! Cantalo, 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 cantalo. ¡Gooooool! Señores, sobre la honra de este clásico, polémico. Por lo derecho, lo que era el 2 a 0. Insiste River, que no se entrega. Centro de Botti, ahí está el segundo, eh. Está el segundo, Moro, rebote, viene el 1. ¡Gooooool! 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 ¡Terribel! ¡Luna! ¡Luna! ¡Luna en Chino, Luna, los 42 minutos! ¡Ya les dije! ¡Era mucho premio! la victoria y viene Godoy Cruz con Abecasa al centro, el morro, el morro, el morro, el morro gol, 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 gol 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 del tomba, apareció el uruguayo el morro García Zapata, Zapata, Zapata que bien que la hizo para Manzanelli, Manzanelli al centro, la vez Zapata, gol 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 de Belgrano eligiendo en Perú, no, si no recuerdo mal se viene Riaño, Paraguay, perdón busca Riaño de frente, Gamba, veo, veo gol 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 otra vez Damonte, le pasa Sánchez, la pida a Casibar centro de Damonte de largo Pijú, de largo Lucas Rodríguez a corriendo Gastón Díaz contra Vargas, mirá, la ganó Vargas le guapió y la ganó Vargas se viene Jenson Vargas al arco gol 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 ¡Gol! ¡Tenero! ¡Gol! Precisión. Alonso a la cancha. Insiste Patronato, mejor en el final. Así va Comas. Levanta al centro. ¡Marca! ¡Gol! 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 De Patronato, el centro fue de Lautaro Comas. Merlos dio la orden, va Johnny, va Ortigosa. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo. Néstor, sí. Johnny, sí. Ortigosa. Para que San Lorenzo, en el final del partido... La expectación en el ambiente del Estadio Ciudad de La Plata. ¡Vamos! ¡Gol! 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 Ahora Marcones. La pone para Benedetto Ortiz. ¡Perafán, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Benedetto! Va Víctor López para el sudazo. ¡Víctor López! ¡Gol! 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 ¡Gol de Ferro! ¡Se hizo el milagro en caballito! ¡Víctor López sobre la hora 44-30! ¡Víctor López sobre la hora 44-30! ¡Víctor López después de ir perdiendo 3-0! ¡3-3! ¡Víctor López sobre la hora 44-30! ¡Víctor López sobre la hora 44-30! ¡Gol, gol, 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 gol. Y ahí al árbitro. Zapata, 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 Zapata. ¡Gol! ¡Gol! Todo Boca en el área. Espectacular final. El cabezazo. ¡Gol! Oportunidad del partido, Darío Escobar. ¡Escoto! ¡Boca, uno! Ganaba el defensor de Racing. ¿Cuántos minutos tenemos? 46, casi 47. Si la hace bien, es gol de Colón. Cariñano. Cariñano. Si la hace bien, Colón tiene el primer gol del partido. Si la hace bien, Colón se asegura su permanencia. Cariñano. Ríbarola, 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 Ríbarola. ¡Gol de Colón! ¡Gol! 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 De Colón de Santa Fe con este resultado. Colón sigue en primera. Con este resultado, Racing. Racing juega la promoción. Ríbarola, cuando el partido ya se va a los 47 minutos y medio. Colón es de primera. Racing. Racing va a la promoción. Rasotti. Allí va Rasotti. Pasó Rasotti. Continúa Rasotti. El centro al área. ¡Rol y gol! Se le ponga adelante. Dos minutos y medio para el final de un partido que, creanme, no quiero que termine. Centro de Pizano. ¡Gol! 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 De Boca, que quiere ser campeón. Apareció Martín. 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 Palermo en los 43 minutos, cuando el partido ya se iba. Lucho González. Pereira, rápida. Aquí viene Pereira. Se venía el Rolfi. Allí va el Rolfi. Le queda para la zurda. Sigue el Rolfi. El centro del Rolfi. Maxi López. ¡Gol! 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 El centro va a venir para el área. Atención. La pelota que viene arriba. El cabezazo. Donati que la baja. Colman, Colman, Colman. La metió Colman. Está con él. Allí está Rubén. ¡Gol! ¡Gol! Esquivel contra Linares. Esquivel para López. López para San. San para López. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Le pegará Neto. Una de las últimas chances del partido. Neto. Lorenzo. Le queda Maidana. Maidana. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo. Marcelo Maidana. El chico que jugó en estudiante recién ingresado. En el final del partido pone el 1 a 0. San Lorenzo pasa a ganar con ese córner de Neto. Mírelo. La cabeceó Lorenzo. Solito Maidana. La empuja a la red. Espero que lo vio llegar solito a Escoco. Buen remate del 32. Nada podía hacer Aldo Bogadilla. Aquí está Solana. Centro de Solana. Para Savoy. Ahora bajó Savoy. Ya lo tiene Lins. Lo tiene Lins. ¡Gol! 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 La Gimnasia que se queda en primera golazo de Leeds. La Gimnasia se enría. Lo sufrió muchísimo Gimnasia este torneo. Clausura, candidato a perder la categoría de forma directa. La Fabri lo toma Berisso. Viene también Cedrez. ¡Guerra! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! El Yorugua, Hugo Romeo, Guerra. ¡Sobre la hora! Boca 3, River 2. Señoras y señores, aquí quiere el muñeco. De cabeza al medio. No puede ir Infante. Metili tiene un sombrero. Marsic. Moyano divide. Arriba de cabeza no pudo. Ya que le queda Heredia. Se va para ganar. Le dio gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentino se apareció Heredia! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colón! ¡Nieto! Federico Nieto, un gol de otro planeta. La colgó en un ángulo Federico Nieto. Colón cree en el milagro. Colón cree en el campeonato. La próxima recibe a Newbens. Dejaban ahora para Tuzio. La pide Falcao. Y esto vale... ¡Gol! De River. El colombiano Falcao. Entró Castellano. Hablar con el árbitro Lunati. Enojadísimo. Señoras y señores. Así termina este partido. Con un final increíble. Otra vez de película. La matiné. Esta vez fue otra vez para Falcao. Señoras y señores. River 3. Central 3. En un partido inolvidable. River y Central igualaron 3 a 3 aquí en la cancha. A ver... En un partido que ha dejado muchas cosas para el análisis. Es un delincuente. Para mí... ¡Gol! ¡De gimnasia! ¡Gol! ¡Del Lobo! ¡Gol! ¡De gimnasia! ¡A la parla Ramírez! ¡Una contra letal! ¡El desvío se le puso por arriba! ¡La pelota Campania! ¡Arriba! ¡Lobo sobre la hora! ¡Lo gritan todos! ¡El banco de suplente Maradona! ¡Y todos! ¡Gimnasia! ¡Gimnasia! ¡Creen los milagros! A buscarle a Leandro. En la marca está Blenquio. Itabel que la saca. A completar Garate que la pierde. No puede. Por ese lado se ve. Le queda a Rodríguez. ¡Rodríguez! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! Biobi. Vino para aquí en Panamura. La bajó Copete. ¡Gol! 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 De la Academia. Señoras y señores. La mete para Piovi. Varras y la espera Mena. Va Piovi. Pide Alcaraz. Pide Romero. Mete al centro. Va Alcaraz. ¡Gol! ¡Gol! De Racing, de Racing, de Racing, de Racing de la Academia. Que buscó hasta el final. Señoras y señores. Que buscó hasta el final. Frentazo de Alcaraz. Y el rebote que le queda a Fattori. ¡Uy! Le pegó fuerte al compañero. Y va a batalla. Para liquidarlo. Para ganarlo Patronato. Señoras y señores. Va a ganar Patronato. ¡Gol! Del Patron Emerson. Batalla, señoras y señores. Se acababa. Agonizaba el partido. Había ido Chávez. Salió con todo el Patron. Iba a difundir la última. Asconzaba, el que mastica bronca. Como loco. La tiene Mesa. Saca el centro Mesa. Devuelve Nervo. Le queda Tagliafico. La última. Tagliafico. La empala militar. Alvar Tengo. Tiene la victoria. Alvar Tengo. Ahí está. ¡Gol! 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 ¡Rotó! Cinco más para que lo gane Boca. Cinco más para que lo gane Boca. Poneme todas las canciones del mundo. No me mando esa candela. Lo va a ganar Boca. La puta madre se viene Uñón. La República del Paraguay. Se viene Uñón. Saca la cata. La reputa madre. Qué cagazos. Me dan eso. Ahí la agarró Herbes. Dale Herbes. Acá la Herbes. No hagamos más cagadas. Por el amor de Dios. Che. ¿Qué le vamos a dar nosotros? ¿El gol a la Unión? Ya está la agarró. Ya lo cobró el árbitro. Pelea la agarró. Tiene que salir Sara. Mirá Sara. Sara. ¡Sara! 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 Gran cadena de Sara para Cuñón en el cuarto. Unión cuatro. Para Salazar. Lapid Herrera. Viene el centro para Donati. Si la baja. Atención. Arriba Donati. La bajó. La ronda. ¡Gol! 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 De Rosario Central la ronda. Si la baja. Cuidado. Allí va. Borja. ¡Gol! Se está andando junto. En un final escandaloso. ¡Gol! El millonario. 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 Millonario de Borja. Que bien pateó. Señoras y señores. A los 48 minutos. Y se agarraron varios. Se agarraron varios. Se podrió todo. Se armó en la mitad de la cancha. Señoras y señores. Se podrió todo en la mitad de la cancha. Se armó. Se armó. Se armó. Salen de los bancos ahora. Salen de los bancos. Se armó en el final. Chiquito Romero se movió. Le va a pegar Miralles. Y si entra esta, es la última. El estadio en silencio. Va Miralles. Al arco, pibe. Al arco. Miralles, Miralles, Miralles. ¡Gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Defensa y Justicia! ¡Sí! ¡Lo hizo Miralles! ¡A los 50 minutos señoras y señores! ¡Empató Defensa y Justicia! ¡Que se queda en la primera vez nacional del fútbol argentino! ¡Empató Defensa y Justicia! que el pelote podía aparecer, le gana a Gómez en el cruce y ante la salida de Valicio, con un toque justo, pone la pelota al lado del palo izquierdo, durmiendo contra la red de costas. Se viene un cambio en Perú, hay córner para la Argentina y es la última. Igual a la Argentina, sin palabras, realmente sin palabras. Igual a la Argentina frente a Perú, una uno. Le va a pegar el Pochinsúa. Es la última pelota del partido. Viene el centro, quedó bollando, ¿para quién? Para Di María. Ahí está Di María, otro centro. La pelota le quedó para el Pocho, pegale. Ahí va el Pocho. ¡Gol! 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 Martín Fuiteló, Martín Fuiteló. ¡Gol argentino, gol argentino, gol argentino! ¡Gol argentino, gol argentino, gol argentino! A los 47 minutos 30 Martín, sí, Fuiteló Martín. Fuiteló Palermo, 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 Palermo. El hombre de la película, el hombre de todos los libros. Martín Palermo. Palermo le da otra vez el oxígeno a la Argentina. Martín Palermo, señores. Palermo, en otra película de Martín. En otro capítulo del ídolo Palermo, señores. Palermo, le da la victoria a la Argentina. Aquí está Martín Palermo. La Argentina sobre la hora. Le gana 2 a 1 a Perú. Martín Palermo. Y ahí tiene usted la explicación. Y Palermo, que en esta respiración boca a boca, produce la resucitación. Le da otra vez aire.